Felicitarlo al tiempo, que saludarlo al doctor Levato, porque es un hinchas de Racing que admira las estrellas donde está la gloria académica. Ah, muy bien. ¿Qué tal Hugo, cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué decís Sergio? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Buen día. Buen día, Hugo. Buen día a todos los que están ahí en la mesa. Bueno. Hola, buen día. Especialmente al hinchas de Racing, socio vitalicio número 10215. Muy bien, platea 773 de hace muchos años y allí usted deberá observar con orgullo y calidad la nueva estrella mundial del fútbol, que es el Toro Lautaro Martínez. Y usted se sentaba al lado de Quique Caposo, lo seguro. Yo me sentaba al lado de Quique Caposo. ¿La época de Graciela o no? En la época, sí, Graciela en el medio. Ah, muy bien. Bueno, Graciela me he perdido partidos impresionantes. Solo y solo por mirar a Graciela. Solo por mirar a Graciela para las piernas. Le compraba las tostadas especiales para que ella pueda hablar. Y sinceramente, yo lo he escuchado a usted alguna vez a comentar partidos y es mucho más agradable Graciela Alfano que usted. Yo hacía vestuario en la cancha de Racing. Aunque ambos no saben nada de fútbol, pero bueno. Yo hacía vestuario en la cancha de Racing. Sí, pero yo hacía vestuario, pero a Graciela no la dejaban entrar. Yo no sé por qué Caposo le había puesto cuatro o cinco personas alrededor de ella. Se iba con la camiseta de Racing un día en Cancha de Huracán, no me olvido, como vestido la camiseta de Racing. Y he visto aullar a la hinchada quemera. Y gritaban, bonavena, bonavena. Pero qué bonavena la tenemos aquí, hermano. Pero la disputa mayor de los quemeros son con San Lorenzo, no con Racing. Sí, pero con nosotros no era la disputa nuestra, era porque venía la Graciela con la camiseta de Racing nada más. Ponga un poquito de imaginación. Bueno. Doctor Levato, vamos a ponerle mucha de seriedad esto. Vos estás muy influenciado por tu vez. Los amargos nos venían con María Noel. ¿Qué vas a comparar a María Noel? María Noel es como la cancha de ustedes, un basural, y nosotros la tenemos ahora así. Vamos. Gente decente, Kike Caposolo. Miren, la mesa de Kike Caposolo. En la estancia, los tres son buques, eran Monseñor Plaza, Monseñor Verplassen, Robertito Viola, y jugaban 48 horas seguidas al póker. Bueno, muy buena. Claro, gente muy democrática la que nombraste. Sí, sí. Y se iban todos con la bendición de que obviamente iban a entrar al cielo y todo tipo de cosas. Después le daban un beso a la foto de Hitler y se iban. Más o menos, más o menos. Pero Robertito Viola casi se quedaba en una noche, en una pasada, con el Banco Torque. No, Sergio, Sergio, nosotros le dábamos un besito a la foto de Sereijo. Claro, Sereijo, claro. Es el que nos puso la guita para la cancha, y yo ya iba a la cancha cuando Menéndez Betty era el presidente de Radio. Sí, sí, Menéndez Betty. Bueno, gente, claro. Bueno, los felicito, gente de viento. Le puedo decir una cosa, Levato, antes que vayan a la nota, ¿puedo pedirle un favor? Sí. Escuche bien. Rodríguez, Eugenio García, García Pérez, Fonda, Rastelli, Gutiérrez, Bollé, Méndez Bravo, Simes y Sued. Simes y Sued. Ese era el primer equipo que yo vi. 49-50-51, tricampeón. Qué barba, ¿no? Exactamente. Lo vi en el 51, porque en los años anteriores yo era demasiado chiquito. Pero lo vi en el 51, y después vi al famoso equipo de Manfredini, que salimos campeones por Manfredini solamente. Pedro Valdemar Manfredini. Y después al equipo del 66, el equipo de José con Robertito Perfumo, que lamentablemente ya no está. Sí. Basile y toda la trup, y el maschio que era espectacular. No, qué cantidad de campeonatos. Y usted, usted, el Levato... Realmente, ganaron como dos campeonatos. Tres. Levato, usted ha visto... ¿Verdad campeona intercontinental? Sí, señor. Usted, Levato, ha visto a Palito Balay. A Palito Balay. Al Marquez Sosa. Mire, Levato, yo... Palito Balay. Palito Balay. Balay, Balay, Balay. Ah, Balay. A Sosa. Yo estuviera con usted en este momento, Levato, le doy un abrazo y yo lo subo en su hombro. A Corbata. Corbata. Un día, escucho, Levato, estaba en el... No sé cómo caí equivocadamente en el Sporting de Abía Avellaneda, donde estaban las carreras foráneas, del Hipódromo de la Plata, y viene un señor y me dice, pibe, yo recién empezaba a estudiar La Rosa, tenía 15 años, y pibe, me invitas una síndor, y le dije al hombre y le puse una monedita ahí y se llevó un blanco. Me dice, vos sabés a quién invitaste, el mejor güey. Omar Orestes. Orestes, Omar Corbata, que vivía bajo el club. Vivía bajo el club. Terminó mal ese chico, lamentablemente. Y bueno, como todos los siete, es virtuoso, Bernardo terminó mal, Hozeman terminó mal. Como Hozeman también terminó mal. Garrincha. Garrincha. Era la época que los clubes no cumplían con la función de contención de sus... No, no, sí, ahora sí, los clubes ahora ganamos ya, no iban los pibes ahí con los viejos a cobrar plata, déjese. Bueno, doctor Levato, vamos a hablar con usted sobre un tema que, bueno, va a pasar esta noche en el mundo. Cuéntenos, ¿cuáles serían las implicancias, las consecuencias sobre el eclipse lunar que viviremos aproximadamente esta tarde en esta parte del hemisferio? Bueno, el eclipse lunar es uno de los tantos que se producen durante el año, más o menos hay cinco o seis eclipses en cada año. Es un eclipse lunar común, como cualquier otro, con la única diferencia que la totalidad de este eclipse, o sea, la totalidad del tiempo en que la luna va a estar en el cono de sombra de la Tierra, es un poco mayor. Eso ocurre simplemente porque, recuerden que las órbitas de los planetas y de los satélites son elipses, no son círculos. Entonces, a veces están un poco más cerca, a veces un poquito más lejos, y entonces en este caso ocurre esa situación. La luna transita por el cono de sombra de la Tierra un poquito más. Lamentablemente, contrario a las informaciones que se dan por algunos medios de San Juan, no vamos a ver el eclipse nosotros en su totalidad. ¿Por qué? Porque se olvidan, primero, que nosotros tenemos montañas tanto al este como al oeste. Y cuando dicen que la luna sale hoy a las 7 de la tarde, sale por el horizonte este a las 7 de la tarde. Pero después, para poder verla, tiene que levantarse arriba del tontal, no del tontal, de pie de palo, si no, no la vemos. Entonces, lo que vamos a ver simplemente es el final del eclipse que comienza a las 14 horas. Pero la máxima totalidad se produce cuando la luna todavía está 9 grados debajo del horizonte. O sea que es muy poco lo que vamos a ver desde San Juan en cuanto a la fase de totalidad. No vamos a ver casi nada de la fase de totalidad. Y referido a consecuencias, las consecuencias fuera de la gravedad no existen en ningún eclipse, ni la luna, ni el sol, nos influyen por gravedad. O sea, las mareas, por ejemplo, en la Tierra, se producen debido a la fuerza de gravedad de la luna, del sol, y también nos influyen otros planetas grandes, como Saturno, como Júpiter. Pero no hay nada de misterioso en esto, ni nada de astrología en esto. Es un eclipse lunar que no produce ningún otro efecto, porque es un efecto geométrico. La luna entra dentro del cono de sombra de la Tierra y nada más. ¿Puedo hacer una preguntita, Hugo? Sí, dale, dale. ¿En qué lugar se podría ver bien? Por ejemplo, ¿en qué lugar se puede observar bien ese eclipse? En los lugares que mejor se puede observar es la isla de Madagascar, en el este de África, todo el sur de África y Europa Occidental. España, Francia, Portugal, en esos lugares es donde se ve mejor este eclipse. Bueno, no, no, porque quería decirle a mi señora que tenía ganas de ir a ver el eclipse y tomarme un barco más, carnal, mala idea. Va a ser jorobado. Y el próximo eclipse importante que se va a ver en San Juan también, pero con las mismas restricciones, es el eclipse de Sol, total de Sol. Ese es muy espectacular, porque el eclipse total de Sol tiene connotaciones muy particulares. Por ejemplo, la temperatura baja rápidamente, como 5 grados. Los animales que tienen hábitos nocturnos empiezan a tener sus hábitos nocturnos porque creen que llegó la noche. O sea, hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado porque va a haber varios cabeando temprano, digamos. Claro. Y si son tipos rápidos, necesitan dos minutos y medio nomás. Claro, claro. Cualquier excusa buena. Dos minutos y medio, sale el día otra vez. Vamos a hacerlo para la gente que escuche, que a mucha le interesa, sinceramente. Yo respeto lo que cree cada uno. Pero no digo científicamente. ¿Hay alguna consecuencia sobre la gente, su estado de ánimo? No digo ya su suerte con este tipo de situaciones. No, en absoluto. Tanto la luna como el zodíaco, como las constelaciones, y todo eso que sale en los horóscopos, eso es puro verso. Y no existe ninguna influencia sobre el comportamiento humano, salvo los efectos de la gravedad, como les digo. Atraer a las aguas para subir las mareas, algunos cultivos, cuándo tenés que plantar. Pero, nada más, sobre el comportamiento de las personas, la gente sigue siendo mala, buena o regular, como era antes. Hugo, ¿por qué la luna se pone de tono rojizo, como el caso de hoy día? Sí, eso es una cosa que dicen la luna de sangre, por supuesto que no tiene nada que ver con la sangre. Lo que ocurre es que la atmósfera terrestre emite radiación. Y la Tierra está, en un eclipse, la Tierra está entre el Sol y la luna. Entonces la atmósfera terrestre le está enviando radiación a la luna. Y la atmósfera terrestre emite radiación en el rojo y en el infrarrojo. Entonces, esa radiación roja e infrarroja que cae sobre la luna, permite ver ese color rojizo, que no siempre es el mismo, a veces es más rojo, a veces menos rojo, dependiendo de las condiciones atmosféricas de la Tierra, porque depende de la atmósfera terrestre. Por eso es que se pone rojiza la luna. La luna no tiene nada que ver en esto. Es la atmósfera terrestre. Sí. Vos sabés que a mí me gusta la astronomía, ¿no? En estos días se está dando una conjunción Marte, Luna, Júpiter, Venus, que son los planetas que más se ven, con más brillo, más cercano. A simple vista vos podés ver Marte y lo ves de un tono rojizo. Lo ves de un tono rojizo porque Marte es rojizo. Sí, es rojizo. Ahí sí depende de la superficie de Marte. Y te hago esta pregunta. Y también hay una estrella que es inmensa, que nosotros no podemos, inclusive, qué sé yo, desde el punto de vista de la razón, tengo entendido que es Arturus. Arturus. Sí, viene al norte. Hacia el norte, exactamente. Viene al norte. ¿Qué dimensión tiene Arturus? Porque dicen que se ve a simple vista, pero que para la razón, digamos, la ciencia ya la tiene medida, se sabe qué tamaño tiene. Sí, sí. Estas estrellas se han medido su diámetro. Ahora, vos me estás hablando del brillo. Una estrella se ve muy brillante, como por ejemplo Sirio. Sirio es la más brillante del cielo. Y nosotros tenemos, la tenemos prácticamente en el ceniz durante el verano. Sí. Esa no es una estrella grande, pero es una estrella brillante, porque es brillante intrínsecamente y está muy cerca de la Tierra. Para las distancias astronómicas. Sí. ¿A cuánto está? Que son enormes. Sí. El Sirio debe estar como a 8 años luz, más o menos. Ah, acá nomás. O sea, la distancia que recorre la luz en 8 años, viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, esa estrella es brillante. Ahora, Arturo, como Betelguese, como Antares, son estrellas gigantes que tienen del orden de un diámetro de 600 a 700 soles de diámetro. Son 600 a 700 veces más grandes que el Sol. Eso está medido, se mide con un interferómetro. Sí. Con los satélites que mandan al espacio, tienen incluido algún interferómetro, y esos interferómetros, que también se puede hacer desde Tierra, pero desde Tierra tenemos el inconveniente de que tenemos la atmósfera de por medio. Puede ser que Canis, que se ve Canis Mayoris también, que es la estrella más grande, ¿Puede ser que tengas mil años de recorrido de su diámetro por el tamaño que tiene? ¿Para recorrerla toda de punta a punta? Sí, de diámetro. Pero dependiendo de la velocidad. Claro. Si vos vas a las velocidades, hoy el hombre alcanza 30, 40 mil kilómetros por hora para moverse. Es lo máximo que alcanzamos en un cohete espacial, en un satélite. Y lo que estamos hablando es de kilómetros por segundo. Por segundo, sí, sí, sí. La luz tiene una velocidad de 300 mil kilómetros por segundo. No hay nada que la supere, digamos, en velocidad. No hay nada que la supere. Lo único que sí es que hay experimentos que nos están permitiendo llegar a velocidades, no te digo iguales, pero cercanas a la velocidad de la luz. El experimento es bastante simple. Vos tenés un satélite que no interesa el tamaño, pero es como un chip de los teléfonos celulares. Vos ponés en el espacio ese chip y con láser que apuntan desde la Tierra, una batería de láser que apuntan desde la Tierra, hoy hay una precisión increíble, cómo podés apuntar un láser, le pegás a ese chip y lo impulsás. Al impulsarlo con los láser que vos le estás pegando, alcanzan velocidades que no es la velocidad de la luz, pero sí que son velocidades de 100 mil kilómetros por segundo. Entonces ya estamos hablando de otra cosa. De otra cosa, sí. Y ya poner un chip alrededor de la estrella que está más cercana, que es Alfa del Centauro, que está a tres años, luz y medio, ya es una cosa mucho más simple, porque que tarde nueve años, por lo menos no te tarde una generación. Claro, seguro. Ya la gente va a poder, ese chip puede llevar camaritas fotográficas, puede fotografiar qué es lo que pasa en la estrella más cercana, como lo que envíe, sí lo va a enviar a 300 mil kilómetros por segundo, va a tardar tres años y medio en llegarte la información a la Tierra. No, le va a que usted me da una mala noticia, que Menem nos mintió, Menem entonces, que nos dijo que íbamos a llegar en un segundo a Japón. Bueno, es algo que alguien le dijo a Menem. Sí, en una charla con Julio Verne fue. Sí, y no es descabellado de que se pueda hacer, pero no estaba en el momento oportuno, evidentemente. Obvio que en algunos años más, los transportes espaciales van a andar sobre la Tierra y vos vas a poder ir de un lugar a otro relativamente rápido. Pero no es un tema para políticos, porque esto dura mucho. Son temas que tienen años de preparación y viajes que duran muchísimo. Y bueno, hay que bancárselo. Por ahora no podemos hacer otra cosa que viajar a 40 mil kilómetros por hora. Por hora. Bueno, lo más rápido que vio Mascherano fue pasar en Bacpe. Creo que venía por unos bastantes kilómetros por hora adelante. Hugo, muchas gracias. Hugo Levato. No, al contrario. Hugo, Hugo, Alejandro Chivisola. Te saluda. Mirá, ¿te gusta el tango? Fue, es mi música favorita. Igualmente. Dos músicas que tengo colecciones terribles. Bueno, algún día me vas a invitar a esas colecciones y yo te voy a decir algo de Celedonio Esteban Flores. ¿Me dejás? Sí, perfecto. Celedonio Flores, autor de Mano a Mano, dijo Racing se tutea con la gloria y la gloria es una mina que no se tutea con cualquiera. Buen día, Levato. Sí, es el mejor equipo de la Argentina sin ninguna duda. El humor a cargo de Hugo Levato en este show. Muchas gracias. No, no, respete, respete. No, déjense, joder. Usted me viene con quien le gusta la astronomía. ¿Qué le gusta? Le escucha, ¿cómo se llamaba la pariente de Drácula? Díjense. Huguito, muchas gracias. Buenas noches, gracias, Sergio. Saludos a la flaca. Chao, gracias.